hola 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 vamos a continuar con desgallados y en el capítulo anterior porque esto ya lo adelantamos o no overlord zenon está en los subniveles y definitivamente está en los subniveles no hay alguna forma de pasarlo rápido sin saltarse el vídeo o recordar exactamente qué es lo que ocurría sí vamos a ver a overlord zenon de verdad aunque a lo mejor debería ser un poco pronto y nosotros vamos a ir con vosotros definitivamente definitivamente vamos a ir con vosotros y no nos vamos a dejar abandonados luego y aparece zenon y sí que aparece zenon lo cual es como oh dios mío es demasiado pronto para que aparezca zenon pero vale lo que pasa es que no pudimos subir de nivel entre live streams porque el combate este empieza directamente bienvenidos asesinos mira soy zenon definitivamente de verdad cuál de vosotros esto es una trampa es una trampa claro que era una trampa cómo no iba a ser una trampa padre hija que haces aquí nadie me ha dicho que iba a pasar esto no tenía nada preparado y yo con estos pelos no sé si podré enfrentarme a cenon y esas cosas yo no dudo sí que te voy a asesinar no puedes porque estoy más cheto que tú quiero vengar a mi familia quieres ver a tu familia mira aquí está tu familia o bueno a tu clan y eso es todo básicamente eso es lo que ocurrió lo que pasa es que están un poco desmejorados esto tiene su ritmo hay que dejarlo que se vea te ha pasado algo zenon que me va a pasar no sé cómo estoy cogiendo esta espada sin manos a toda la princesa para no le hagáis daño y esas cosas hay que hacer sudokus hay que hacer muchos sudokus es un pasatiempo divertido y nosotros nos vamos sin que se note demasiado adiós ahora sí y el fantasma de repente es un dragón en la pelea por algún motivo y eso fue lo que ocurrió ahora vamos a continuar desde donde lo dejamos predicción morirá alguien hoy vamos a ver las predicciones normales porque si queremos hacer predicciones raras luego se pierden las predicciones en el abismo morirá alguien hoy eso es todo continuemos dejarme que pueda abrir esto cosa no podemos que nivel tienen los enemigos 26 y 30 y hay 6 8 zumbos para matar no podemos subir de nivel entre el último live stream este live stream porque este combate es inmediato no te dejan volver a la base ni nada vamos a hacer que a ver se enfrente al dragón va a ser lo más fácil soy el rey de las bestias después de todo la zona está obstruida porque me parece que no se puede ir por aquí maldición efectivamente no se puede tengo otro plan aquí hagamos esto mientras tanto vamos a enviar a gente uno contra uno vamos a hacer un uno contra uno contra los enemigos cada uno se enfrenta de su zombi y si alguien no puede con su zombi y muere es culpa suya deberíamos ir más o menos con la gente que más nivel tiene que tendrá más posibilidades de poder matar a su zombi porcentajes a 99% vale por velocidad deberíamos ir bien si son zombis no son especialmente rápidos no sé si las curanderas va a ser la mejor idea que la sacamos a pelear pero tenemos aquí un zombi que le afecta a viento un zombi que le afecta a hielo y un zombi que le afecta a fuego qué curioso lo que pasa es que somos más lentos que uno que lo era mucho o tenemos giga fuego y llega te afecta al fuego verdad qué interesante podemos ver giga fuego tú eres técnicamente de viento todavía ya que tienes mega viento por lo menos sí mega viento lo tienes no tienes giga estrella no tienes mega estrella pero mega viento debería poder hacer algo si no podéis con el zombi moriréis así que buena suerte alguno va a morir ya lo verás mega hielo tío eres muy lento y tampoco tienes mucho rango te he usado menos que los otros dos puede ser en principio no quiero lanzar a nadie no podrás hacer mega hielo en plan diagonal y hielo normalito tampoco tío te he usado menos para hacer magias está claro hay algún otro zombi que le afecte el hielo vease este no a ese le afecta el hielo pero creo que está más lejos todavía verdad sí ya veremos qué hago con el de hielo pero si no puede llegar no le toca jugar tú no tendrás hielo también sí porque tenéis que ser todos así al no tener bastón no tengo rango ea pues empecemos a mirar tú por ejemplo puedes encargarte de este casi seguro ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hay alguien que puede dedicarse a lanzar pero solamente una persona puede dedicarse a lanzar si quiero sacar a 10 y quién demonios va a llegar a por estos que están tan lejos gente con pistolas por ejemplo o arcos no sé yo si esto va a funcionar pero vamos a probar que es lo peor que puede pasar si muere alguien ya digo es culpa suya solamente la magic knight no sé si va a participar en esta batalla porque no tiene realmente ataques de lejos no tiene rango para las cosas las dos arqueras son las únicas que tendrían rango para encargarse de estos dos enemigos es lo entretenido y lo curioso de esta situación ¿cuál de las dos tiene más ataque y puntería? 1, 6, 8, 1, 7, 3 definitivamente tú tienes más estadísticas misil Raiden ¿cómo se llame? y no pensarías que te ibas a librar ¿verdad? alguien tiene que morir y podrías ser tú a ver lo que ocurre esto es innecesariamente arriesgado ya lo creo un momento ah no a este si le hemos atacado vale de hecho seguramente muera oh ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo le hemos hecho un 0? tiene nivel 30 con Adele el juego está haciendo trampas no ha muerto tampoco no va a morir ninguno tiene más de 300 de vida ¿podréis resistir un ataque cada uno? esa es la pregunta a ver lo que ocurre ¿qué es lo peor que puede pasar? por lo menos la cosa estará emocionante para empezar uh que poco hemos quitado con ese arco y ese hielo tampoco ha sido muy gran cosa ok vale ¿qué ha ocurrido aquí? 285 de defensa contra mis 800 de ataque te afecta el fuego el ataque este de Adele creo que es de fuego algo raro pasa eso no puede haber sido un 0 bueno 80 bien poquito ¿cómo sois tan folleros? teníais que morir rey de las bestias de esta no te libras te estoy atacando desde el lado además que cada uno siga encargándose del suyo pero esto le va a hacer falta un par de turnos más todavía aún podéis morir si os las apañáis si jugáis bien vuestras cartas todavía podéis ser asesinados contar con ello va a hacer falta un poquito de ayuda por aquí no podemos hacer mega estrella en 3 de rango ok aquí definitivamente sí que no va a estar la cosa bien no hace falta curar a nadie realmente atacar a ambas hacerle 2 contra 1 espérate no se espera eso aumentemos la puntería que aumenta el daño con arcos rey de misia además está confundido o algo no recuerdo ese símbolo encima de la cabeza que estado alterado significa en particular pero bueno esto no va a funcionar si los tenemos que ir matando uno tras otro alguien tiene que matar al suyo rápido para empezar a ayudar a los compañeros porque esto no no tiene buena pinta necesitamos a alguien que ayude definitivamente vale eso ya es algo de daño no es mucho daño pero no es cero 519 creo que le está la mitad de vida aproximadamente un poco más de la mitad de la vida la deberíamos haber quitado como no te has muerto con 400 y pico alguien tiene que matar a alguien a ser posible nosotros a ellos si no esto no funciona muérete y eso es demasiado poco para que la ayuda valga para algo no vamos a matar a nadie ok este turno si va a ser interesante a ver que pasa oye si muere alguien podemos pagar la apuesta rápido y hacer otra todo ventajas y más prinis es más mejor siempre ahora se han movido oh ese ataque es múltiple a mis dos curanderas eh no es mucha vida no es mucha vida esto sin embargo se están atacando a sí mismos me va a robar la experiencia ya lo verás no está mal ataque normalito veamos si está os alterados podemos curar ahí abajo no pasa nada esta animación es muy lente y no puedo pasarlas una vez que ya han empezado si alguien sabe el botón para saltar las animaciones sin tener que meterse en el menú a saltar animación que lo diga porque buscando en el mando no lo encontré vale este turno deberíamos librarnos de unos cuantos macho se ha quedado el tío este a uno de vida no me lo puedo creer 22 16 tú termina de morirte si es que en este turno decides hacerle daño de nuevo la zona está obstruida por lo tanto voy a volver a hacer este ataque y por lo tanto puede que sea una desgracia vale como de vida vamos podríamos ir peor pero podríamos ir mejor nadie tiene 4 de rango de curación por poder curarnos a los 4 a la vez con un solo personaje hubiera sido bueno demasiado poco rango de hielo si tienes la suerte de matar a este felicidades este ataque le hace cero por algún motivo eso no puede estar bien eso no puede seguro que si le pego normal le quito más eso es raro felicidades si no te ibas a haber llevado tú la experiencia porque iba a haber hecho un mega estrella con 2 de rango mega viento entonces vamos a empezar a liberarnos de la gente podéis atacar en equipo y os lleváis las 2 la experiencia si se muere no es inmune a fuego es débil a fuego es lo curioso de la situación mira menos 50% explícamelo y además podemos hacer una he cogido a la curandera que no era bueno pues hagamosle una curación al que tiene menos vida por si las moscas tú te mueres tú te mueres y tú colaboras con tus semejantes ataques normalito funcionará 22 de vida perfecto no has colaborado eso te pasa por agonías tenías a un compañero de tu misma clase y has decidido no hacer ataque en equipo con él eso ha sido muy egoísta y nada más que por eso vas a morir literalmente no contaba con que este sobreviviera 22 de vida no le has quitado tío y he atacado con todo el mundo o he curado por lo tanto no puedo moverme a la base con nadie para sacar a otra persona en caso de emergencia te quedan 85 de vida antes te ha curado 80 de vida del contraataque tú eres el único culpable de esta destrucción y también tenés que haber matado macho de 2 ataques de gigafuego a quién se le ocurre no matarle de 2 gigafuegos esto es malo está atacando por el lado además para quitar más vida y seguramente haga el ataque especial este que hace 100 de daño uy de la que te has librao de la que te has librao no lo sabe nadie insiste vamos a aprovechar para curar a más gente este ataque también es de fuego pero ya no sé si hacer ataque ataque triple es neutral algo pasa con ese dragón raro ataque próximo debería no espera estoy interrumpiendo el otro ataque 3 de vida te lo puedes tú de creer pues ahora se lleva el nivel aunque tienes nivel 34 creo que no te importa vamos a alejarnos ligeramente hacer un tribus que no sé si lo va a matar tú no has conseguido todavía el ataque boomerang ¿por qué? suficiente ha faltado poco ha faltado poco pero todos están vivos por ahora por ahora definitivamente por ahora no sé por qué a lo mejor era invulnerable por alguna cosa especial ese dragón no se acaban Zam esta es mi misión Zam les les retrasaré mientras vosotros huís no puedo dejar que hagas eso abandonar un amigo no es mi estilo mientras no te rindas siempre hay esperanza pero no se está poniendo peor sí vamos a morir ¿duele morirse? oh no quiero morir no puedo volver a ser el sirviente del overlord Zenon padre por favor por favor perdónales sé que han cometido traición por oponerse a ti pero todos tenían motivos todos tenían razones importantes para hacerlo ¿duele morir? me criaste tan cuidadosamente me quisiste tanto ¿duele morir? por el bien de tu corazón benevolente pero no es eso es por el sí por el bien de tu corazón de benevolente por favor deja esta gente ir padre por favor yo a tu hija Rosalín te lo suplico Rosalín princesa entiendo tu petición entonces tu mente y tu corazón han sido envenenadas por el mundo exterior matarles a todos capturar a la princesa sin herirla y después borrarle los recuerdos del mundo exterior todos los recuerdos padre son zombies normalitos tampoco es para tanto sí he venido en el momento equivocado creo que voy a vomitar o bueno más bien es como que me dan arcadas no sé qué es más vergonzoso vuestro momento eh vuestro pequeño tierno momento o yo cargando como uno de esos héroes de la just uno de esos perdedores héroes de la justicia reina de la belleza etna vine a matar a verlor zenon pero parece que lo estáis pasando tan bien con estos chicos como puede una chica elegir ¿tú eres la reina de la belleza esto el señor de los demonios etna pero si solo eres una chica en plan joven más que no que sea como que eres una niña he preparado he preparado incontables trampas para detenerte pero parece que he sobreestimado tu poder guardias destruir a esta niña pequeña no dejéis ni rastro de ella no dejéis ni rastro de ella que mala risa tío no puedes ser un super malo si no tienes una buena risa sobreestimado no querrás decir infravalorado suicidio así se hace quiero esa lanza tío mola mucho para que lo intentan siquiera overlord zenon si no vas a tomarte esto en serio simplemente dame el título quiero ser enna cuando me haga mayor esta es nuestra oportunidad zam si era de él esta es nuestra oportunidad para escapar no por fin he encontrado a zenon y salir huyendo no es mi estilo adele tenemos que escapar ahora ¿taro? ¿qué? no podemos derrotar a zenon de esta manera sé cómo te sientes pero tendremos que pensar en la princesa tienes razón es un capítulo demasiado temprano episodio 8 demasiado pronto para derrotar al overlord ¿de qué vamos? la princesa ha sido la que ha resultado más herida por esta trampa tenemos que llevarla con nosotros sí tienes razón un taro rosary ¿está bien que no te puedas quedar con tu papá? no me importa deseo irme de inmediato ¿por qué no nos detiene zenon? meh bueno está etna aquí pero etna no está entre nosotros y el overlord estamos nosotros entre nos quedaremos aquí grabaremos un poco más tenemos que grabar la pelea del la pelea del iba a decir milenio no es milenio la pelea del siglo zenon contra etna lo estamos haciendo axelcito por fin estamos haciendo algo importante el cámara sigue siendo el mejor ese no se queja ni tiene afán de protagonismo señor de los demonios etna eres un poco mejor de lo que esperaba pero como puede un señor de los demonios siquiera esperar derrotarme el dios de todos los overlord porque tienes un bigote ridículo para empezar y una risa de segunda categoría serás haré de ti un ejemplo sangriento para demostrarle lo que ocurre a cualquiera que intente oponerse que se atreva a ponerse overlord zenon por qué te estás riendo porque pronto tendré el título de diosa de todos los overlords oh y gracias por no haber sido asesinado por algún pringao antes de que llegara aquí no te burles de mí tío tienes cero posibilidades venga zenon tengo un pequeño regalo para ti la salida está más adelante la salida por decirlo de alguna forma vamos la altura del suelo vamos el bajo que estás en los subterráneos está a cinco niveles por encima nuestro es es seguro suponer que cada nivel estará lleno de enemigos zenon ten cuidado entonces sea mejor que os comáis esto dice bolas de arroz por si acaso si estáis cansados de las peleas anteriores comer una para restaurar algo de energía no sé si me curan cada pelea sin embargo me parece que no podemos volver a la ciudad en todo el capítulo eso está bien buena chica hanaco aquí tienes rossi cómete una también tienes hambre no sí gracias anímate princesa no puedes hacer nada si tu padre es un capullo tienes razón Taro gracias me siento mucho mejor hemos recuperado la salud después de comer bolas de arroz de estas como se llamen oh sí que tenemos un pequeño una pequeña zona de descanso técnicamente donde podemos hacer cosas literalmente no recordaba esta zona van a haber batallas continuamente hasta que escapes del coliseo prepárate me parece que a partir de ahora sí que no hay más descanso oye me han dado una espada ¿es mejor que la que tenemos? lo dudo ah y podemos pedir una pizza en batalla es ligeramente mejor no lo esperaba ok tengo dinero debería comprar pero no lo voy a hacer hoy tiene que morir alguien morir es bueno y necesario lo que sí que voy a hacer es guardar aunque tampoco la pelea de antes no era tan tan difícil aunque casi la liamos vamos para allá hay pasadizos secretos aquí también creo que no pero ahora que lo dices no estoy seguro a lo mejor podría ser saltando pero lo dudo creo que no creo que no hay ningún pasadizo no hay ningún pasadizo no hay ningún pasadizo no hay ningún pasadizo ok vamos a no se ha visto vamos a volver vamos a volver a donde estábamos para ver esa escena es que no sabía si me iban a dejar a volver aquí o no pero si me dejan volver ok vamos a hacer esto entonces a lo mejor sí que podemos volver a la ciudad bueno al sitio este que me han dejado aquí no podemos ir a zonas distintas para farmear uuuh rango bonus 11 la última partida que hicimos fue 9 ¿no? que tenemos por aquí que tenemos oh interesante bufala dragones vale tenemos no entrar no levantar no entrar no levantar no entrar no levantar oh oh que curioso tenemos dos opciones podemos romper el panel de no entrar que es este este y este para correr hasta la salida no podemos hacer torres porque no podemos entrar por lo tanto no podemos lanzar a través de torres lo cual es mentira hay un bug en el juego que no sé si funciona en la versión de PC en la que si hay una barrera de una sola casilla si lo intentas mucho mientras le das hacia adelante y hacia atrás si que puedes tirar a la gente a través de las barreras de no entrar lo cual no es lo que deberíamos hacer pero también te digo son niveles 28 mientras no sean misteriosamente invencibles creo que podemos luchar y ganar esta pelea de esa forma o si no podemos huir como valientes que a lo mejor se puede hacer en un solo turno pero también tengo un ataque que tiene justo el área necesaria para la venganza o sea que esta vez resisten al fuego la mayoría no es mucho mejor por este otro lado así que a ver que ocurre porque los dragones ok esto tiene que ser algo raro da igual las debilidades cualquier ataque de fuego son inmunes a él esto es una cosa que no he hecho muchos de nuestros personajes por ejemplo a este le sube la defensa cuando está en peligro la mayoría de las clases son sus efectos ocurren cuando tienen menos del 25% de la vida no los dragones aparentemente pero ves por ejemplo si miro esto los monstruos que tiene cerca en las casillas adyacentes le sube un 20% las estadísticas me parece o algo así así que eso ha sido un pequeño problema por eso sirven por cierto las pesas te dejan el 25% de la vida siempre para tener la pasiva activa todo el rato vale pues entonces esto nos plantea ya una pequeña un pequeño conflicto ahora sí podríamos hacer viento por estos lares pero creo que alguien va a tener que recibir algún ataque hostia la verdad es que nos hemos quedado salvo Adel y Rosalín un poquito detrás de la curva de dificultad y esta vez sí que no vamos a poder farmear porque siempre hay que farmear un poquitín aunque sea si les dejamos un turno las Beast Master van a bufar a estos dos dragones seguro y eso es malo huir sigue siendo una opción de hecho tienen 120 y pico de vida 130 podemos huir fácilmente pero esto es experiencia que me va a venir bien para otros niveles dudo que el resto de niveles también sean de huye puede que si lo sean es que la verdad es que no me acuerdo pero es experiencia que me gustaría tener qué dilema nosotros tenemos nuestra propia Beast Master con dos bichos pero no algo de Aria sí que tiene sus ataques pero no para este mapa me estoy planteando los pros y los contras todavía podríamos atacar a este otro geopanel sacrifico a una persona otro tiene que matar a este geopanel dos personas tienen que estar fuera tres personas tienen que estar fuera pero tendremos que hacer una torre para llegar hasta aquí hasta aquí quiero decir y luego alguien además tiene que poder llegar hasta aquí también dos cuatro con un poco de suerte si lo hacemos bien uno dos tres cuatro cinco tendríamos cuatro cinco personas para hacer una torre para llegar hasta el final huir podemos huir la cosa es como de agonías quiero ser ¿sabes qué? este turno ha sido culpa tuya del por gomias te quedas ahí fuera solo un momento mientras pensamos ¿no vais a bufar a los dragones? luego te curo no pasa nada pero situaros mejor y voy a no hacer mi ataque de fuego porque ahora sé que no tenía que haberlo hecho pensaba que antes iba a ser casualidad y a lo mejor era alguna cosa del mapa que cada turno impar era inmune vale no se ha visto no se ha visto no se ha visto no se ha visto este ataque no es de fuego así que podemos hacer cosas como esto por ejemplo y a ver en cuánta vida nos quedamos eso es quitar vida no como el otro ataque aunque el otro ataque mola más vale esto mejora ligeramente nuestras posibilidades hielo y fuego pero es mentira eso es una putada tenemos que ir físicamente a por este viento viento vamos a matarlos vamos 100% a matarlos porque me voy a la parte de abajo bien 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 ok ok ya no tengo más viento Rosaline sin embargo puede hacer este ataque no me puedo creer que te haya dejado en el peor sitio del mundo como siempre tú tanqueas anda te puedo volver a meter en casa vuélvete a meter en casa por favor lo que pasa es que no te puedo volver a sacar en este turno me da igual así por lo menos estás a salvo prefiero atacar a estos dos no son muy grandes números no hay mucha gente que tenga muchos más ataques que ataquen en área me temo Blade Rose no es el mejor ataque del mundo pero puede funcionar ya recuerdo que espada es esta macho esta es muy típica en todos los 10 gallas esta vale retiro lo dicho Blade Rose quita más de lo que esperaba Magic Knight sería el momento de que saliera el problema es que si quiero hacer un ataque de viento con Magic Knight tengo que hacer carga de viento y hasta el siguiente turno no puedo atacar de verdad mentira tengo que hacer arma de viento o sea que no puedo atacar con viento realmente lo cual nos deja en una situación regular solo ha llegado la hora de las mascotas ha llegado la hora de las mascotas a por ello Katika si podemos subir aquí puedo atacar a estos 3 lo veo y sumo 2 espérate un segundo esto va a ser un poquito arriesgado pero lo voy a hacer ya te hemos subido al ataque podemos subirte al ataque más todavía tenemos Braveheart nos ponemos de 480 de ataque que no está mal dime que este ataque ataca con ataque ataca con ataque vale y suben 640 de ataque Adel tiene 813 no llegamos pero espero poder matar al de arriba no estoy seguro si voy a matar al de arriba creo que esto va a ser un pequeño riesgo que no sé si va a dar mucho resultado que no haya problemas de altura problemas de altura tanto para nada si mato a uno será un buen día eso no son buenos números la cagamos tanto Braveheart para nada se lo tenía que haber hecho al otro la cosa está un poco peliaguda por suerte la gente que está cerca de los dragones tiene relativa resistencia no especial no especial desventaja contra el fuego mentira tú tienes desventaja contra el fuego estamos muy juntos estar muy juntos es peligroso porque sus ataques son en área tenemos claramente un problema tú no vas a ser la diferencia entre la victoria y la derrota me parece a mí tu tribus no quita demasiado tu pistola es una mierda es una de las peores podemos intentar llamar la atención por aquí con un poco de suerte en el siguiente turno puedo matarte a ti si solo se me hubiera quedado un dragón vivo hubiera sido mucho mejor que esto tenemos dos vivos y eso es malo y están haciendo ataque de fuego en área wow en mucha más área de la que esperaba incluyendo mi curandera no 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 ha pasado nada me han quitado menos de lo que mucho menos de lo que esperaba ha dado la casualidad de que tenemos orbes que defienden contra ataques mágicos ¿tu ataque es mágico? no es de ataque pues entonces no se como hemos aguantado tanto ea estoy muy lejos mira esto va a ser un servicio a la comunidad acércalo al grupo anda ataque múltiple y espero que después venga el ataque de viento ¿te mueres? ¿y ahora? tampoco no muerdas no muerdas 39 de vida es que lo haces a poste y no sale pues sabes que tú lo has pasado mal felicidades te llevas tú la experiencia tienes nivel 26 no te ha venido mal esa experiencia seguimos estando buffados así que otro ataque gatuno no pasa nada por hacerlo ¿qué te afectaba el hielo? me has dicho ah claro saqué a uno más ¿quién puede curar en área? tú definitivamente no no se ha visto no se ha visto no se ha visto vuélvete déjame sacar mi mago de hielo que hagamos un mega hielo no lo va a matar pero le quitará bastante bueno bastante los he visto mejores no te voy a mentir está en la esquina ese dragón en lugar de lanzar al que va a atacar vamos a lanzar al dragón otra vez a tomar por saco este dragón entrega especial rey de las bestias está obstruida la zona así mejor también te voy a decir abusamos mucho de Adele la gente también se merece un poco de experiencia pero no sé yo qué tal nos va a ir de esta manera vamos a probar eso es buen daño pero esto va a ser mejor tenía que haberlo hecho antes por reducir la defensa pero me da igual vale fácil fácil no ha muerto nadie no ha muerto nadie nadie sabe cómo no ha muerto nadie sí que puedo curarme me están metiendo miedo para nada esto está fácil esto está hecho ahora si me dejáis huir otra vez a lo mejor lo hago ni siquiera hay el vídeo ni nada nada no se puede entrar por aquí un par de magos que evaden no me gusta que evadan espera 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 lo más seguro que vaya a ocurrir es que los paneles de no entrar van a irse alternando cada turno no me muestra el movimiento del geopanel pero es lo más seguro que vaya a ocurrir son solamente magos de nivel 25 podría no es para tanto oye está roja la maga de estrella está como un tomate no entiendo no es tan difícil hielo y fuego sus debilidades tiene sentido no podemos pasar de aquí tenemos que ir a distancia contra ellos esa es la coña tenemos que quedarnos aquí cuatro personas a lo mejor podemos dejar aquí una torre fácilmente te crees muy listo tú ¿verdad? crees que tenemos que atacar de lejos y no podemos atacar con ataques físicos eso es mentira sí que podemos con torres no tienen mucha defensa tienen más resistencia que defensa lo que quieren hacer es que hagamos una pelea de magos o que hagamos una pelea a distancia que podría hacerlo o incluso que haga esto porque esta vez sí va a funcionar si llego a la siguiente casilla os puedo pegar a los dos con este ataque pero también puedo hacer otra cosa otra cosa con la que no contabais el único problema es que me falta uno de movimiento para hacer la torre aquí estos están a distancia de torre una torre les puede dar y que todo el mundo gane me gusta hace tiempo que no hacemos torres me da igual todo ¿alguien llega hasta ahí? pero el que sea la base de la torre corre peligro nadie llega hasta ahí alguien tiene que sacrificar si no ganar experiencia el que está en la base de la torre también va a recibir un ataque por obligación ¿quién tiene más nivel? Rosaline y Aníbal Rosaline vas a perder la experiencia de este turno la verdad es que un segundo sí, sí, sí va a funcionar esto va a funcionar lo que pasa es que necesito que tú estés aquí entonces Adel tiene que ser la base de la torre por lo tanto tiene que llegar hasta lo más lejos posible que es aquí sé lo que me hago el siguiente que más corre eres tú y luego ya todo el mundo debería poderse integrar en esta torre eventualmente ¿no? los magos necesitan experiencia clarísimamente tú necesitas experiencia clarísimamente mierda tengo demasiada gente el que menos experiencia tiene sería el perro pero el perro no es lo útil que va a ser en estas peleas la curandera aunque no va a proporcionar mucho ataque no cojas a ese por dios siempre hay alguien creías que la solución no iba a ser torres siempre hay alguien la solución siempre son torres el único problema es que Rosalín se va a tener que quedar separada del grupo no va a poder moverse porque van a cerrar esta frontera la siguiente vez a ver cómo organizamos la siguiente torre no puedo una, dos, tres cuatro casillas estoy seguro que las ataques de torre llegan cuatro casillas llegan tres casillas me han pillado me han pillado cancelar cancelar la torre no, no se ha visto la torre no era la respuesta me temo digo ¿están a la distancia justa? no, no están a la distancia justa me han timado tú no habrás aprendido el boomerang necesitas aprender el boomerang tío, era muy útil poder atacar de lejos contigo ah, pues bueno no pasa nada de él tendrá que llevarse toda la experiencia o no que lástima me cago en estáis muy lejos bueno, pues se lleva la experiencia de uno de ellos necesitamos al mago de hielo aquí delante también tú estás muy muerta a ver mago aventuras no voy a gastar a gente importante para que levante levantar a vuestro amiguito tío, cómprate un poco de rango veste a la mierda pues huye como un valiente anda ¿quién puede atacar hasta ahí? un pistolero o arquera pero el pistolero más o menos generalmente el pistolero tiene poco nivel ¿no es débil a fuego por suerte? sois lo peor menudo fallo hasta luego hemos alejado más o menos a la gente del ataque es posible que me ataquen con fuego aquí atrás pero bueno tenemos resistencia esto no funciona ¿quién más puede tener algo de rango? nadie tiene rango nadie tiene 4 de rango en sus ataques salvo Rosalín el pistolero y las arqueras curanderas esto también son 3 de rango me parece la necomata son 3 de rango también ¿quién lanza mejor? ala ya ha tocado tú sales también aquí porque algo contribuirás oye si está la curandela dentro de no te puedes mover ¿me están bajando el ataque? pensaba que me bajarían la resistencia en todo caso para fastidiar no puedo entrar pero ya que una vez que estás dentro sí que puedes salir ala este turno estamos solos ante el peligro ¿quieres un poco de experiencia? ah están en evasión los mamarrachos estos aún así aunque falle este ataque que no he fallado le muevo del sitio así que podemos hacer que alguien se aproveche seguimos estando demasiado lejos por este a la curandela te ha tocado felicidades para ti la perra gorda ataca no me lo puedo creer ah sí se ha muerto bueno aprovechemos para lo de siempre vamos a hacer torres para en el siguiente turno por lo menos tener la movilidad que no tenemos ahora rozalín rozalín te vas a quedar abajo no no debería dejarte abajo rozalín ya que tú sí que puedes llegar lejos ala al turno siguiente que nos podamos mover esta mecánica es fastidiosa pero más cansina que otra que otra cosa débil a fuego débil a fuego qué interesante cuéntame más tú esta vez para no discriminar y el resto porque hemos hecho la torre aquí no lo sé porque tenemos que haberlo hecho aquí ahora que sí que podemos pasar en el siguiente turno ya nos moveremos me parece que vais a vais a matar a muy poquita gente pero os podéis divertir haciendo torres y viendo como Adel los mata qué fallo no ocurrirá dos veces oye necesito mi movimiento ah bueno me quita velocidad me quita puntería también ah he dejado la curandera fuera literalmente Adel haciendo de protagonista solamente él tengo muy poca puntería pero bueno no puedo pasar déjame entrar hola luego vamos correr uniros como podáis pero Adel se va a llevar todo el protagonismo como siempre mira qué afán de protagonismo no van a llegar la gente a tiempo ni de blast te afecta el fuego hemos quedado mi mago de fuego está en medio por lo tanto tiene que lanzar por lo tanto va a tener que esto no va a funcionar vamos a ver vamos a ver si no le acertamos y por lo menos nos vamos del sitio para que la gente esto es lo que quería hacer fallar porque así lo quitamos de la evasión y así por lo menos alguien podrá hacer algo el único problema es que tenemos demasiada gente en la torre me temo poco a poco sin prisa bajamos bajemos por turnos te podía haber alineado directamente sin tener que moverte pero bueno pero esto va a dar igual porque no lo vamos a matar ni de coña y todo el que pueda meteros por aquí dentro anda para ver si luego atacáis en otro turno eh tú no has atacado pero te da igual eh salvo que se muera que va a ser que no siempre lo dejamos con un poquito eso es malo por querer ganar experiencia cata crocker no te has muerto has tenido suerte esta vez quieres un poco de experiencia esta vez si de verdad tienes nivel 23 necesitas esa experiencia no preguntes mata aunque ni siquiera has subido de nivel mal vamos si mira como paso al siguiente nivel hueiva oh no me he curado sin querer no había otro npc a tu izquierda hace un segundo que ha pasado con el npc a tu izquierda y por cierto tú eres bontina no friday ok siempre es bueno saberlo seguimos con rango 11 que más que nada está queriendo decir mecánicas especiales silencio tenemos que ir a collejas contra gente que hace muchas contras dime que puedo repetir este nivel luego fuera de cámara pero me parece que no me parece que estos niveles del coliseo no se pueden repetir si no estás en este capítulo oh no suben de nivel oh no suben de nivel 10% cada turno oh si suben de nivel 10% cada turno si esto es lo mejor que pueden ponerme esto es torres esto es torres así que todos ganemos experiencia y dejemos que suban de nivel a posta esto es que los si hay niveles que suben de nivel es siempre bueno por cierto cuando estoy en una torre me parece que no pueden hacerme contra así que no si pueden si estoy a su lado esto esto no tiene ni pies ni cabeza vamos no no me cabe duda de cuál es la estrategia porque estoy sacando solamente a los primeros sin mirar a los últimos no lo sé tú te merecías tú necesitas un poco de experiencia sin duda tú también tú también no sé cómo estoy organizando esta torre creo que las he alineado a la gente mal tú también creo que ha empezado mal la torre y voy a tener que reorganizar un poco las cosas dejarme mirar no, está bien está bien está bien organizada hola voy a atacar a que está ligeramente más lejos porque así no me hace contraataque en 5 turnos llegan a nivel 20 tenemos más de nivel 20 voy a dejar que el que está lejos hasta suba más de nivel quiero nivel oh vale vienen todos no vamos a poder dejar nada hago contraataques estando en torre creo que no eso es bueno así ganáis experiencia venir 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 a la torre del dolor las torres como siempre digo siempre son la solución a todos los problemas si no solucionan los problemas es que la torre que has hecho no es suficientemente grande oh no me están atacando oh oh tengo bastante evasión con Adel y nivel y experiencia y todo tengo Adel con equipación preparada para enfrentarme a necomatas que han subido de nivel a nivel casi 500 vosotros sois basurilla para poder farmear fuera de cámara esto no es una cosa que no haya hecho fuera de cámara constantemente solo que esta vez vienen todos a por mi lo cual mejor no hay que moverse si se puede repetir este nivel fuera de cámara va a ser este mi nuevo nivel de farmeo subo el nivel con las peticiones del del consejo y que vayan viniendo a cobrar que aparte cuanto más suben de nivel por cierto los enemigos más dinero te dan por eso tengo medio millón metido ahí en el banco por las putas necomatas pueden llevar justo a nivel 99 no porque si os fijáis están a menos de nivel 20 si están a menos de nivel 20 cada vez suben un nivel un nivel un nivel hasta que llegan a nivel 20 exactamente nivel 20 por lo tanto luego suben dos niveles dos niveles y siempre se quedan a nivel 94 me parece y a 113 nunca llegan a nivel 99 hablaremos de nivel 99 cuando lleguemos a una partida en la que sea relevante hablar de nivel 99 pero ya lo explicamos en Disgaea 1 lo volveremos a explicar cuando sea relevante aquí pero la mejor forma de subir de nivel al principio es nivel 99 por motivos que ya veremos tampoco requiere mucha explicación si hay un enemigo de nivel 99 oye me están quitando vida con la tontería estábamos esquivando hasta hace poco pero ya no creo que sobrevivimos a las malas podemos deshacer la torre pero nunca se deshace de la torre ya en nivel 20 que es lo peor que puede pasar pero me están empezando a curtir el lomo básicamente nivel 99 por algún motivo y esto es intencionado te da experiencia como de haber matado un enemigo de nivel 323 creo que es el número exacto pero que te da mucha más experiencia de la que debería eso se supone que ocurrió como un bug en Disgaea 1 y luego en todo el resto de Disgaeas lo han vuelto a meter como algo intencionado a este juego hay que buscarte las mañas hay que buscarte los pequeños exploits y ese si fue accidental en su día por algún fallo de las matemáticas de calcular el nivel o la experiencia que debería darte un enemigo que lo hayan conservado quiere decir algo o sea en este juego hay que aprovecharse de esas cosas hay que irlas buscando activamente como buscar las formas eficientes de subir de nivel y todo eso y en todos 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 los Disgaea siempre hay un nivel en el que todos los enemigos casualmente tienen nivel 99 o cuando subes un poco el nivel de los enemigos con el consejo casualmente todos tienen nivel 99 o sea es completamente a propósito y es una cosa de las que nos aprovecharemos con un poco de suerte dentro de poco para subir de nivel aún mejor sea como fuere felicidades eres la última víctima de la torre nivel 28 me podría pégame pégame te lo has ganado pégame sube de nivel por favor nivel 30 nivel 40 a lo mejor nivel 50 si no me curtes mucho el lomo así ganamos experiencia que la gente de arriba algunos la necesitan y Adele resiste las hostias porque le he puesto buena equipación aposta para resistir las hostias aunque podría resistirlas mejor no te voy a mentir nada está bien está bien si me sigues quitando 0 vas a seguir subiendo de niveles esto es gratis esto es lo que he estado haciendo fuera de cámara todo el rato eso ya ha estado un poquito más feo 140 es peor que 0 podrías hacerme 0 otra vez tenemos 99 de ataque tenemos 100% de darle todavía vamos deja de curtirme el lomo creo que resistimos un ataque puede que 2 la cosa empieza a ponerse arriesgada una vez más bien ahora sí ahora sí que te atacamos aunque aún tenemos 99% no estoy acostumbrado a que me peguen usualmente llamamos la atención de la necomata en el último momento ganar experiencia por favor tenéis que subir de nivel tenéis que subir de nivel me han dado también experiencia ahí no está mal me duele el riñón tú había perdido de vista la curación vuelve mejor ¿sabéis qué? han dicho que son 5 niveles pero por si acaso voy a guardar me parece que a lo mejor este capítulo ya sí que es un poquito más largo vamos a ver sigue sin haber escena tiene 1200 de vida de él y eso es bueno estos atacan con inteligencia estos dragones son inmunes al fuego hijos de perrilla nivel 30 nivel 32 nivel 30 por cierto ¿habéis subido de nivel algo? no te creas que mucho nivel 50 o nivel 45 por ahí tampoco es muchísima experiencia comparado con los enemigos hasta ahora pero si puedo repetir ese nivel la verdad es que va a ser más eficiente a lo mejor para farmear que las necomatas lo que pasa es que vienen hacia mí no puedo dejar que suban los niveles que yo quiera sin tener que recibir a cambio vale te afecta el hielo te afecta el fuego hielo fuego dos hielo dos fuego y los dos dragones les afecta el viento aún así tienen decente resistencia como para ir a atacar con viento ahí adelante vamos a ver primero que hacen mis magos gigafuego siempre suena bien 330 de vida se convirtió en le hemos quitado dos tercios podría ser peor supongo y el hielo no va a llegar ni de blast aparte me parece no sé si puede ser que tu palo sea un poco peor tenemos 40 menos de inteligencia no es mucho menos de inteligencia pero va tengo mucho dinero almacenado tendré más dinero todavía cuando farme creo que ha llegado el momento de actualizarle el inventario al personal pero no lo haré también en este capítulo técnicamente sí que podemos pero no podemos está prohibido eh giga hielo solamente 80% de precisión pero por fin aprendemos cositas bonito no muy efectivo pero bonito vale ya digo hay que subir nivel con otra gente que no sea la normal que subimos nivel por favor gracias viento no perdón hielo me has dicho hablando de viento que les afecta a los dragones a ver si podemos con la magic knight hacer que la usamos poquito por ahora arma de viento para después alguien tiene que matar a ese mago porque los dragones están muy lejos como para llegar a atacarme espero que estén suficientemente lejos como para no llegar a atacar a esta espero rozalín te ha tocado lo he echado a suerte si esta vez vas a ser tú en la otra partida no hiciste ni el huevo un gaya blast está demasiado lejos funcionará también oh sí sí que ha funcionado sí tenemos giga hielo tenemos giga fuego pero como lo han utilizado menos el daño que hacen las habilidades también tiene que ver con las veces que han utilizado la habilidad porque ganan maestría con la habilidad aparte de tener palos buenos y eso entonces no hemos quitado muchísimo con eso vale creo que voy a llamar la atención con Adel que sirve para que hombre Xavier Foster también tiene una cantidad de vida bastante respetable de hecho incluso más que Adel pero no sus resistencias y si nos libramos de este enemigo pues tampoco pasa nada uno menos para después sabía yo que la zona iba a tener problemas de altura algún ataque de estos no tendrá problemas y a veces desde arriba funcionan cuando desde abajo no oh interesante atraviesa la pared buen trabajo quien necesita respetar las leyes de la física y no quiero poner a gente aquí muy cerca por si acaso sí que llegan con el rango los enemigos vamos a intentar aguantar un turno me falta un turno tiene que salir un mago el que tenga menos experiencia y ya veremos o sea un curandero tenemos demasiada gente hace tiempo que no hacemos prinies hace falta más prinies solo hicimos un prinie el otro día esos son demasiados pocos prinies y además era el ladrón que nadie contaba que fuera a vivir el ladrón ese prácticamente se sabía ya que iba a ser un prinie así que no vale tú ya has matado a alguien bien perfecto Adel llega maravilloso hace un ataque en equipo te van a hacer contraataques que lo sepas solamente 50 creo que no merece la pena vale tenemos que matar a esos dos dragones en este turno que otro ataque tenía de lejos a ver como quita esto podría no está mal pero no es un bol de especial os afecta el viento pero hicimos viento y no no fue la respuesta podríamos sacar a nuestro mago pero las posibilidades de sobrevivir bueno no me quitaron tanta vida antes pero ahora tiene nivel 32 han mejorado ligeramente al máximo rozalín rozalín puede matar a ese dragón seguro no voy a sacar a mi mago de viento porque las tiene un poco más canudas justo no me no me lo puedo creer 76 de vida digo está muerto seguro no está muerto cuánta vida tenéis 1 900 vaya vuelve a casa por navidad tú vas a ser parte de alguna torre seguramente puedo sacar a dos unidades más para intentar arreglar este disakisai y por lo menos matar a uno de ellos puedo sacar a tres porque puedo devolver esta aquí el mago de viento lo hubiera matado ya pero la posibilidad de que luego muera el mago quieres probar esa teoría quién lanza bien tú lanzas bien tú lanzas decentemente bien la parte buena es que solamente le quedan 70 de vida o sea las posibilidades sí que es de que lo mates pero mira donde aterrizas hola empezamos a tener el cuarto rango sí 400 y pico adiós no sé si estás muy lejos como para que no te peguen pero probemos ha decidido ir a por la maga esta que ya empezó a cobrar antes debería curarla bien tú ya has matado no te lo tengas tan creído haz otro mega viento y vete nos lo han dejado a punto de caramelo 135 deberíamos seguir teniendo la carga de viento a lo mejor funciona esta vez funciona seguro si esta vez decides hacer un ataque en equipo por favor decide hacer un ataque en equipo gracias y ahora te tengo que volver para atrás o que te curen pero bueno queda una maga de hielo tampoco es para tanto me da igual que hayas tenido que compartir la experiencia peor hubiera sido ser impotente digo estar muerto tú el tonto del hacha vete a pegarle con tu hacha al tonto que está ahí lejos no cojas a ese ese ya ha hecho lo suyo déjale en paz no estará demasiado alto para mí espera espera hay un píxel hay un píxel esto no ha terminado espera ¿dónde aterrizaste tú? ahí vale esto no ha terminado te vamos a mandar el hacha ahí arriba quieras o no ahora sí hola entrega especial y no se muere si es que siempre se queda en un pizcajo esto no puede ser uff duele ver esos números pero bueno tampoco ha sido para tanto aprende a tirar el hacha lejos necesitamos que empieces a aprender a hacer el ataque del huracán que el ataque del huracán estaba rotísimo hacha a distancia eso siempre es bueno esto no termina sí que son cinco niveles sí y si no me fallan las cuentas debería ser este el último o el primer piso no cuenta no hay historia lo cual es inquietante mira toda la familia uuuh ataque más uno siempre es una buena cosa porque la gente las arqueras estas van a atacar dos veces en lugar de una vez pero si nosotros nos ponemos aquí en estas casillas rojas también atacamos dos veces vale alguien le afecta el fuego a ti te afecta el fuego podemos pegarle a tres de estos o a dos de estos a la vez con Adel no podemos quedarnos porque van a atacar dos veces las arqueras va a ser creo que no deberíamos atacar a estos porque como tienen ochocientos de vida ataque más uno quiere decir que el ataque que hagas aquí dentro lo haces dos veces incluyendo magias por lo menos en futuros disgae incluye magias aquí no estoy seguro el ataque que hagas lo haces dos veces aunque también te gasta SP o sea que si no tienes SP no puedes hacerlo dos veces podría Rosaline atacar a estos tres y Adel después atacar a estos tres también que no hay mucha resistencia de fuego pero no sé si sea suficiente aquí aquí podríamos atacar a este flanco con Adel también ataque de torre no porque nos van a campear desde lejos y eso es peor y las magias y estas además se curan veinte por ciento y las curanderas le van a curar más todavía alternativamente podríamos venir aquí atrás romper esto y fastidiar a todo el mundo que está en sus posiciones pero no los van a matar tenemos dos alternativas aguantar el chaparrón o romper los geopaneles lo cual como termina en transparente haría explosión de geopanel pero aún así hay que sacrificar unos cuantos aliados para que hagan esa torre y se queden luego en sitios sin poder atacar bastante bastante precarios si tuviéramos más nivel lo haría sin lugar a dudas pero si no me importara que la gente muriera lo haría también pero esta vez no esta vez no creo que es la última batalla del capítulo por lo menos es la más dura hasta ahora este ataque debería ser pupita no tiene resistencia al fuego y son débiles al fuego ha hecho pupita ha hecho bastante pupita y aún así no he quitado 800 a ninguno o sea que no puedo enfrentarme a ellos y que se mueran de un solo ataque pero ahora tenemos acceso nosotros a curación y ataque más uno también funciona para nosotros nos aprendió a atacar de lejos todavía el problema es este siguiente paso tenemos viento tenemos fuego pero están muy lejos y mis magos corren muy poco rozalín debería poder llegar a atacar a estos dos desde lejos lo que no sé es si estos se van a mover del sitio creo que están aquí de frontera creo que no se van a mover con un poco de suerte estoy suficientemente lejos voy a tener que sufrir los ataques de estas dos camper pero si pongo agente resistente aquí delante no pasa demasiado vas a lanzar tú me temo necesito a mi hacha delante porque también tiene mucha defensa ah no se ha muerto fuego con fuego normalito tenemos bastante alcance 1, 2, 3, 4 5 casillas con megafuego 4 con gigafuego 4 también si conseguimos quedarnos a 4 casillas de esta podemos hacer un ataque de fuego que hace que no y se debería morir 4 casillas tú lanzas 4 casillas 1, 2, 3, 4 más luego más luego tú te mueves 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 casillas no hay que hacer una torre doble otro mago tú vas a dedicarte a coger me falta me falta una casilla con un poco de suerte quiero pegaros a las 2 quiero pegaros a las 2 quiero pegaros a las 2 hijo tío estoy en el peor sitio del mundo no puedo empezar el ataque aquí para poder hacer el ataque a las 2 tengo que conformarme con pegarle solamente a una por lo tanto me quedo en zona segura el sombrero son pistolas sí eso no hubiera hecho mucho daño a la otra pero cualquier daño es buen recibido ya que tiene 50 de resistencia pero en lugar de ¿cuánto le he hecho? 300 quitarle 100 o incluso 70 ya es algo ¿quién más? necesitamos definitivamente alguien que cure tú tienes ligeramente menos experiencia así que no me importaría que subas algo de nivel y aunque esto no vaya a aportar demasiado por lo menos te lanzo un poco para adelante y para terminar para terminar para terminar para terminar la gata porque tiene bastante movimiento y bastante alcance y podemos atravesar aquí y pegarle a dos enemigos un ataque otro ataque y además como hace combo el segundo ataque quita más bien pero le han decidido atacar a él perfecto y estos están de barrera psicológica ¡uh! ¡eso es un problema! ¡eso es un problema! ¡break hard y shield! solamente ha hecho defensa uno eso es malo eso es bastante malo hostia eso es bastante malo lo hace dos veces aquí sí que se hacían dos veces los especiales también Rosalina ha muerto técnica muerte sí que ha muerto alguien en esta partida solo por dejar a una tonta viva de las que estaban cerca bueno mentira las dos arqueras también imaginaos si ponemos a alguien aquí esto es una fábrica de primis fácil ella no contaba es un personaje de la historia no puede convertirse en primi porque es un personaje de la historia pero sí que cuenta y sí que ha muerto alguien técnicamente vale esto necesita una solución rápida a ti te afecta viento tú tienes escudo solo tiene 182 de defensa tienen todas la misma defensa básicamente ahora ahora pondré los resultados de la de si ha muerto alguien pero antes vamos a terminar este mapa no sé cómo asaltar aquí sin que nos peguen esta es una forma de empezar a saltar pero alternativamente puedo hacer esto y quitar a una arquera ¿alguien le afecta el fuego? no no le afecta a nadie el fuego qué curioso pero voy a abrir por aquí el problema es que estoy a distancia en el que me pueden pegar con la lanza y tienen más ataque pero bueno no he matado a la arquera eso es malo ni a ti tampoco y aquí está el riesgo porque puedo hacer esto perfectamente y matar a esa arquera seguro no espera la arquera cuánta vida tiene sí seguramente mataría a la arquera y seguramente mataría al caballero pero estamos mucho ahora sí que estamos a rango de que nos peguen el mago de fuego no es tu momento la gente no le afecta el fuego no te puedo volver aquí adentro para dejar una arnula libre el mago de hielo tampoco va a ser tu momento mejora esto tengo que hacerlo me temo hay que abrirnos paso y he quitado a una arquera pero en su lugar estoy empezando a recibir de los lanceros te voy a mover aquí como para pensar todavía en qué distancia tengo de actuación hay que romper hay que matar a otra arquera mínimo y tú tienes 456 de vida te puede campear una arquera te pueden campear dos tíos con lanza que llegan eso es muy malo hay que intentar librarse de otra arquera por lo menos por lo menos si no a más interesante interesante esto tiene que ocurrir no puede no ocurrir son dos muertes justo intentemos repartir el daño entre otras cosas y sobre todo y sobre todo que puedo hacer esto y fastidiar a la otra arquera de atrás 297 no es suficiente podríamos entrar aquí y ser otro objetivo muy tanque para recibir daños o ir a por la arquera 388 de vida creo que la matamos estoy casi seguro de que esta se muere no se muere no puedo sacar a nadie más si tú estás demasiado lejos puedo sacar a uno más Yukimaru lanzas cuatro casillas resiste fuego pero es giga fuego ojalá te pudiera tirar la antorcha en serio me lo estoy jugando a una carta quitarás 88 de vida y tenemos que resistir tres hostias ahora tú recibirás una hostia seguro de este tú aunque a lo mejor empiezan a moverse pero ojalá no y aún pueden bufarle de ataque de nuevo antes esta tía tenía que haber muerto absolutamente tenía que haber muerto esta si voy a tener a Rosalind viva podría haber matado a las dos arqueras ella tienen dos curanderas detrás ya pero lo importante es que esas curanderas bufan no otra cosa buen trabajo menos mal me libro de un francotiradoreo pero dos personas te van a atacar casi seguro tienes 479 de vida esta necomata lo tiene un poco complicado la arquera si quiere también puede atacarte a ti y estas dos van a buffar o curar con un poco de suerte curan pero podrían buffar y por lo tanto que los ataques sean más mortíferos ya veremos un miss buena evasión ah pero atacan dos veces es cierto no ha atacado a la necomata no sé todo lo bueno que es eso porque no están fallando nadie no mueras necomata me lo imaginaba pero tuviste suerte de esquivar antes ay pero atacan dos veces siempre lo olvido el campeo la necomata murió si que están curando a estas alturas ya me da igual hostia 1400 no está mal que las mando no te mueras tú también ahora ya no hay duda si que ha muerto alguien pero vamos que con rosalín también hubiera contado como que ha muerto alguien pero me imaginaba que no iba a ser la última persona en morir y sin embargo la alternativa de ir a romper esto tampoco era mucho mucho mejor nos hacen falta curas por allí delante el pistolero va a hacer algo como hacemos esto bueno esto lo tengo que hacer obligatoriamente luego puedo ir para atrás es bastante daño es buen daño ahora Adel está claro lo que tiene que hacer en este en esta tiene que hacer oh espera 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 no me acordaba de este ataque este ataque es mejor solamente me pudiera colar ahí detrás ah se muere le falta poco cuánto has curado no has curado mucho esto me cambia bastante la situación 31 de vida en serio ah no si le has curado toda la vida perdón mira has tenido suerte puedes matar a alguien felicidades vale ahora la cosa ya está bastante mejor porque ellas dos no tienen ataques que yo sepa solo tienen curas braveheart targetlock cosas de buffos o curaciones o sea que ellas no van a atacar y Adel resiste contra estos dos de sobra y no se van a mover del sitio porque están de barrera humana así que ahora ya hemos superado el momento ahora ya sí que esta partida está ganada y no va a morir nadie más demasiado tarde puede tú a ver si matas pero había que superar este momento el primer bombardeo inicial que es una locura tú puedes irte a casa no pasa nada vamos a subir gigafuego con la tontería que aunque resistan a lo que sea quita vida y ahora nos quedan un tonto que debería estar demasiado lejos para atacar a nadie y las dos curanderas que no pueden curar a nadie porque todo el mundo tiene vida aprovechate sube un poco de nivel o algo a lo mejor reparten experiencia al terminar la batalla en su turno se están buffando pero que van a atacar cuerpo a cuerpo esto no sirve de nada porque no llegas podría haberme puesto en la zona de curación yo también y así me curo hola enfermera ¿en serio está el área obstruida? este ataque también me sirve sí ahora tengo que separar a los dos que tengo que reiniciar como primis ¿no te has muerto? ¿por qué no? ya pégame cuerpo a cuerpo te lo has ganado y entre todos podemos bajarle la defensa por aquí intentaremos hacer un ataque múltiple eh mira he aprendido Blade Rush ya también Rosalina ha muerto Rosalina no hace falta revivirla es cierto solo ha muerto la gata técnicamente y no es suficiente te vas a morir cansado tienes más defensa que Namira oye oye uno literalmente uno de vida quiero darte experiencia pero tú no quieres por cierto tú tienes menos experiencia tendría que darte experiencia a ti pues ahora me pido yo la experiencia a joderse todos la maga lo matará y tú haz algo fuego normalito uno de vida quien se le diga que ganas de no matar al personal oye ellos no hacen lo mismo ellos sí que os matan eh ahora sí hay historia su seguridad no era tan mala como pensaba solo nos han matado a uno y a Rosaline pero a quién le importa a Rosaline no es que tenga importancia argumental ni nada es mentira puede que escapemos después de todo Zam aprovechemos esta escena para sí que ha muerto alguien en la última pelea posible justito pero es que esa pelea era chungueras era ligeramente chungueras oye para no haber podido farmear fuera de cámara no está tan mal perdonar perdonar es mi lista de gente que es un prini y que tengo que resucitar o no resucitar quería ponerme yo esto para verlo aquí vale eh ni siquiera te has quedado sin aliento estoy impresionada bueno soy una ninja Zam hago ejercicios especiales todos los días Zam ¿qué hay del resto de vosotros? estoy bien ¿con quién te crees que estás hablando? ¿estás súper segura que estás bien? porque la última vez que te vi estabas muerta estoy toda sudorosa quiero irme a casa y darme un baño de burbujas tengo astillas en las eh sin es la no no es la rodilla es se me ha olvidado el nombre la parte de debajo de la rodilla y eso esa es la ventaja de haber sido convertido en una rana voladora son las espinillas sí, ¿no? creo que sí espero que sí tío sabía que esto no iba a ser tan fácil iros ¿eh? ¿a qué te refieres? ¿vas a dejar que nos vayamos? mi padre te dijo que hagas esto lo ha hecho, ¿verdad? ¿ves? mi padre a mi padre le importó Overlord Zenon está luchando actualmente con la señora de los demonios Etna por favor iros mientras podáis hay demasiadas pocas explosiones para que eso esté ocurriendo oh, mi padre no está en posición de pensar en mí ahora mismo ¿por qué? ¿por qué no os habéis ayudado tantas veces? claro, que lo más probable es que le haya matado un ataque normalito tú realmente no eres uno de los sirvientes tú no eres realmente uno de los sirvientes de Zenon ¿verdad? como viene Zenon antes es sirviente uno de los sirvientes de Zenon ¿verdad? solía ser humana ¿verdad? entonces ¿por qué no vienes con nosotros? rápido tenéis que iros hey si, Adele no nos podemos quedar aquí mucho más tiempo Zam cierto hey puedo ver el exterior pero los capítulos sí que se han vuelto ligeramente una pelea más largos interrumpimos nuestra programación habitual para traeros este reportaje especial exclusiva Zenon derrotado overlord Zenon ha sido derrotado hoy el legendario dios de todos los overlords fue asesinado por la ganadora de un concurso de belleza llamado Etna llamada Etna a ver bueno el resultado que me esperaba ya pero no no se supone que Zenon es el malo final del universo y todo eso no debería haber ocurrido alguna otra cosa para que Etna no pudiera ganar es que es como eh Etna ha ganado no hemos visto ese combate algo no como que no se supone que Zenon debería ser el jefe y lo que es más sorprendente estas noticias nos las fueron entregadas por Axel el héroe oscuro quien recientemente se nos hizo creer que estaba muerto se nos ha hemos hemos descubierto también que el productor de Axel el del productor del show de Axel viajando con Axel ha sido arrestado por encubrir el estado de no fallecido de Axel ha confesado cometer este crimen porque tenía miedo de que Axel les pusiera que había estado haciendo desfalco con las finanzas del show la negligencia por parte de la policía del inframundo de la investigación de la policía del inframundo solamente añadió al problema el retorno de Axel desde entonces ha dado origen a una sensación perfecto seguro que la otra imagen era la rara así vaya imagen las imágenes que ponen este programa siempre son del estilo pero esta es mejor Axel en persona ofreció este comentario solamente hay una cosa certera en el universo que el héroe oscuro vive para siempre desde su retorno Axel ha recibido una avalancha de ofertas para aparecer en televisión en conciertos películas e incluso videojuegos joder el el héroe oscuro de cloaca por decirlo de alguna forma no sé si hay alguna forma literal de decir la expresión el héroe oscuro de cloaca se ha levantado como una especie de horrendo fénix de basura para capturar nuestros corazones de nuevo un auténtico sueño del inframundo después de una pequeña pausa para publicidad esperamos esperamos tener imágenes en vivo del concierto de la de la nueva perdón esperamos tener imágenes en vivo de la primera interpretación de la nueva canción de Axel pero aquí viene la trama etna me preguntaba qué estaba haciendo desde que se escapó del castillo qué egoísta por su parte suponía que era que tenía que ser mi sirviente vasalla esto es imperdonable con la música ves eso es una risa de overlord ahora tendré que ir a enseñarle quién es el auténtico más malvado y más fuerte overlord que hay soy yo la har jajajajaja ves que bien quien necesita ver la muerte de Zeno nadie le importa dios de todos los overlord mi huevos esa noche la noticia de la derrota del overlord se habían extendido por todos los inframundos Adel y el resto escaparon del coliseo y volvieron a casa sin embargo no hubo júbilo Adel no sabía de la derrota del overlord y estaba lleno de odio de furia hacia sí mismo su corazón estaba dolido por el pensar en su familia Rosaline también estaba muy triste porque por su encuentro con su padre su fe en su padre se había había sido puesta a prueba realmente la amaban su confusión no sé qué más ponía y mientras se levantaba el sol el amanecer una voz familiar trajo noticias sorprendentes ¡Hola chicos! creo que esto ya es escena con gráficos del juego Majin Etna pero siguen diciendo reina de la belleza Etna pensaba que deberíais saberlo me he encargado de Zenon por vosotros bueno por mí en realidad pero ve su confusión se agravó no me he fijado que ponía esa escena no se podía pasar lentamente y así que me ha pillado de improviso que imposible padre estaba ¿has derrotado a Zenon? pero la maldición no se ha levantado sí lo sé algo está mal me he tomado tantas molestias para derrotar a Zenon pero mi título no ha cambiado a diosa de todos los overlords o ni siquiera overlord esto romper la cuarta pared es lo que tiene es lo bueno es lo suyo es disgaea 1 mire mi status y sigue siendo reina de la belleza ¿qué pasa? ¿no debería ser señor de los demonios? ah hicieran que me hackearan hice que me hackearan eso hace tiempo dime ¿era ese el auténtico overlord Zenon? bueno me me echó un vistazo y supo que era la princesa así que tenía que ser él no es verdad nunca viste a tu padre pensaba que se te hace más ayuda esto apesta bueno ¿podría haber sido un Zenon falso? sí ese tiene que ser el motivo mi padre nunca diría cosas tan no me diría cosas tan horribles tendría tiene que haber sido de mentira tiene que haber sido falso o un impostor bueno eso explica por qué no cambio mi título tampoco pero tan oportuno que sea un impostor da igual es por si acaso no os acordáis de cuál es de cuál es el tema de cada uno yo Yukimaru he cometido un grave error Zam identificando irróneamente al mayor enemigo de mi clan ¿no? ¿no vas a hacerte el Arakiri para pagar por ese error? ya se hará el Arakiri en otro momento oh vaya pensaba que por fin había derrotado a Zenon también vaya una estafa anímate dude ya la encontraremos pronto quieres una taza de zumo de Prini primero como que zumo de Prini segundo norma número uno de todos los Prinis hay que acabar la frase siempre con dude me comeré algunos dulces hasta que me sienta mejor siento molestarte nos vemos luego dudes como que dudes en plural siento molestaros estoy despidiendo vosotros de nosotros perdón hey Adele si ese era un Zenon falso entonces donde estaba el auténtico quien sabe ahora que hacemos siempre podemos intentar invocar al overlord Zenon otra vez la primera vez no funcionó pero tampoco creo que tenga mucha más familia hola mamá pero eso ya lo intentamos antes además no harían falta años de preparación de nuevo es verdad al principio dijeron que hicieron falta años aunque seas una gran invocadora conseguir que salga el auténtico Zenon no va a ser fácil para invocar al overlord Zenon específicamente llevará años de preparatoria pero es bastante fácil si utilizamos ciertas condiciones por ejemplo invocar al demonio más fuerte del mundo no es tan difícil eso nos puede llevar a problemas seguramente eso debería invocar al overlord Zenon ¿verdad? es así en ese caso ¿por qué no nos lo dijiste antes? no me puedo imaginar ninguna situación en la que esto vaya a salir bien ¿por qué no tengo todos los materiales para invocar al demonio más fuerte del mundo? además ¿vosotros estabais tan ocupados antes? no quiero sacrificar más de mi vida no necesito energía vital para esta invocación necesito una pieza de un demonio realmente fuerte como la uña de un overlord sería perfecto primero ah, que asquito segundo ¿por qué? tercero ¿cómo lo vamos a conseguir? disculpe Mademoiselle pero estamos intentando encontrar al overlord si no podéis encontrar la uña de un overlord una igualmente poderosa una igualmente poderosa uña de señor de los demonios funcionaría tan bien vamos a hacerle la manicura o la pedicura a Etna la uña de un overlord la uña de un señor de los demonios con un poder igual al de un overlord con un poder similar a un overlord ahí existe siquiera un señor de los demonios así Adel tú eres tonto te lo haces o no te llega la sangre al cerebro y el tinte este que tienes es 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 rojo del de tu sangre que no llega al cerebro ¿en serio? ¿tú crees? la señora de los demonios Etna eso es vamos a encontrarla se acaba de ir no puede estar muy lejos pero esta es la premisa del siguiente capítulo oh dios mío se va a liar parda vamos a es un nuevo capítulo vamos a conseguir cofres este es demasiado fácil no cuenta pero casualmente está por aquí de turismo Etna que es una señora de los demonios que se ha podido cargar a un por lo menos falso Zenon me pregunto a quién será estos cofres son demasiado fáciles quiero uh lanzallamas quiero algo mejor tío estos cofres no valían quiero ponerme a hacer parkour por los sitios me han robado la me han robado la tener que estar haciendo parkour por los sitios y eso oye una cosa antes de nada tengo 1300 de mana seguro que podemos hacer alguna movida por aquí debería mejorar el contraataque y el movimiento la verdad no veo por qué no eso es muy bueno siempre oh dios mío no ha empezado ya ha llegado aquí está ha venido pero no puedo completarla todavía esto será postgame esto será después de pasarme la historia pero siempre hay por qué no iba a estar en la asamblea oscura tengo yo alguna cosa nueva no están las armas chetas que todavía no cogeré pero no debe faltar mucho para cogerlas cuánta cuánto ataque tenemos en la tienda con las mejores armas 389 vale todavía queda tiempo para coger esas armas pero seguramente fuera de cámara mejor en la tienda de nuevo otra vez así que nada nos vemos el próximo día espérate tenemos unos minutos vamos a mover a la gente convertir a la gente en prini si hay que hacer alguna reencarnación que parece que no los veje quieren un personaje nuevo que también haremos ahora después ahora en un minuto ¿dónde estás? Valkiria muerto de nuevo porque tú fuiste mago o algo así en alguna época creo no sé por qué te estoy moviendo te podría transformar directamente pero por si acaso ¿cuánto mana tienes? porque has participado pero no una barbaridad tienes suficiente mana para reencarnarte directamente guay perfecto y por perfecto quiero decir eres un prini así que felicidades ¿tenemos alguna clase nueva? ligeramente mejor ladrona que teníamos antiguamente color pelo azul para vosotros azul también para Magic Knight y no mucho más no hemos avanzado muchísimo por aquí ah mira perro rojo corre más pero eso es todo eso es todo eso es todo amigo bueno pues prini otro más pero puede ser un prini normalito felicidades toma ataque si el arma de la gata es mejor voy a esta vez si tengo dinero tenemos ¿cuánto dinero tenemos? 600.000 antes de nada por si acaso hay alguna conversación voy a mirar la guía dimensional hay conversación aquí termino de reencarnar a la gente y todo el rollo en un segundo vamos a ver este evento porque es que quiero saber si puedo farmear en el nivel nuevo que descubrimos princesa sabemos dónde se ha ido Etna le preguntamos a la guardiana de la puerta o del portal dimensional se llama Friday tiene un nombre y me dijo que Etna se había ido por la puerta JK 548 a la ciudad de Alche buen trabajo Taro una vez que encontremos a Etna solo tendremos que esperar que nos dé una una uña de señor de los demonios bien eso es todo lo que quería mirar pero quería ver me dejan repetir estos niveles que curioso voy a guardar por si acaso el nivel ha cambiado pero bueno lo miraré fuera de cámara pero a lo mejor farmeo en el nivel ligeramente más avanzado ya que va a ser ligeramente más rápido sobre todo si hago esto Adel enemigos más fuertes tendré que intentar varias veces seguramente pasar esta votación pero será una forma aún más eficaz de farmear y eso es bueno ahora sí ¿qué tenemos por aquí? Gerardo quiere una ladrona de rango 2 tu funeral Piroser quiere mejorar su Beast Master al siguiente rango y Roxas Roxas Ventus quiere ser un Prini quiero mover esto fuera de cámara por favor mi lista de gente que fue Prini antiguamente en mi serie anterior quiero ser ninja pero en mi serie anterior era Magic Knight no en tu serie anterior terminaste como Prini por lo tanto eres un Prini primera norma de los Prinis yo estaba vivo yo creo que no si estás en la lista estabas muerto a lo mejor te revivimos ya en el postgame pero el postgame no contaba la lista contaba para el final del juego creo sea como fuere miré la partida guardada y estabas muerto así que te aguantas eres un Prini Adel crear nuevo personaje y mínimo hay que ser un Prini 24 horas tengo que ser incompetente ¿de qué voy? espero que la lista no esté anticuada pero lo miré a posta porque me dejé guardada la partida para ver para este caso en particular porque desde que jugué al Disgaea 1 tenía pensado hacer Disgaea siguientes y que los Prini de un juego seguían siendo Prini si quieres ser otra clase para el siguiente live stream paga una luna roja o espérate a una luna roja grupal y pide cambiar de clase por cierto ninja o kunoichi son dos clases distintas escribir nombres como funciona me dejarán poner todos los números esta vez sí creo que en el otro solo pudiste ser 10 no 104 y te tengo que bajar inteligencia no sorprende a nadie vamos para allá ninja vale págate una luna roja y me lo dejo apuntado o sea se queda apuntado en el propio este ¿dónde está? aquí está técnicamente ya te he completado tienes personaje eres un Prini Piroser 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 tienes solamente 89 de maná tío otra vez ¿cómo ganas tan poco maná? si te he utilizado te he utilizado hoy todo el día y ayer también bueno hace dos días también te utilicé te reencarno fuera de cámara Gerardo por fin puede dejar de ser un Prini no tienes el maná te convierto en ladrona de rango 2 fuera de cámara también pues vamos a terminar ligeramente antes pero no te preocupes Gerardo pronto volverás a ser un Prini ¿yo era Prini o Brawler? pero tú no estás en esta serie ya un momento no, no estás pensaba que te tenía que eras en la otra serie no te veo en la lista así que no debiste terminar muerto no debiste no sé qué clase eras pero no debiste terminar como Prini porque yo aquí no te tengo en mi lista de gente que son Prinis que ahora tendré que actualizar porque algunos han resucitado no me sales como Prini o sea que eres serías Brawler pero puedes ser lo que quieras siempre que digas para elegir un personaje tienes que dar la acción quiero ser protagonista para crear un personaje y decirme qué clase quieres ser las clases que tenemos son pero ya terminamos enseguida guerrero Valkyria Lady Fighter pero vamos se llama Valkyria técnicamente Mago o sea Skull Mage Ninja Kunoichi Heavy Knight que ya tenemos hasta rango 2 Pecador que son básicamente los los artistas marciales del primer juego Geomancer cosas de paneles geo Samurai también hay Samurai femenina pero está por ahí arriba porque es una clase distinta se desbloqueaba después por otra cosa Gunner Ladrona Curandera no hay curandero en esta ocasión Arquera Beastmaster Magic Knight Samurai femenina Fantasmillo Zombie Sucubo Nekomata Dragón Prinis eso en el caso de estar muerto solamente Orcos Polillaman no sé qué mierdas eres una babosa Floripondio Perrete Marioneta y gallina falta alguna clase de monstruo todavía por desbloquear sí nos faltan los demonios pistoleros esos que llevan un brazo cañón Golem de madera tampoco tenemos porque no nos han aparecido en la historia hasta que no aparecen en la historia no te los dan para hacer y no sé si falta algún demonio más todavía a lo mejor aún falta algún demonio no lo sé pero no tenemos todas las clases todavía nos faltan algún monstruo pero las clases humanas están todas 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 menos una todas menos dos que se desbloquean una vez que te has pasado la historia los dragones esqueletos no sé si están en este juego no todas las clases de monstruos están en todos los juegos de hecho estos perros no estaban en el Disgaea 1 creo unas clases las meten nuevas otras las quitan también en el Disgaea 1 realmente las clases que había en el Disgaea 1 Complete no eran realmente las clases que había a muchos monstruos les cambiaron los Sprite para poder reutilizar Sprite que tenían ya hechos los guerreros estos del fusil no eran demonios de fusil en ese juego pero bueno si quieres personaje tienes que darle abajo con las sardinas gastar mil sardinas creo que son y querer un nuevo personaje si no dices nada entonces tengo pendiente dos cosas para hacer fuera de cámara revivir a estos dos y y no sé qué más y subir a la gente de nivel y esta vez sí comprar mejor equipación porque tenemos el dinero tenemos la tecnología ahora ya pecador sesuar de los bronquios vale te creo y lo dejamos por ahí ahora sí de verdad crear personaje pecador de la pradera con puños como es la primera esta te tengo que hacer siempre tontito del infierno te tengo que hacer lo peor del mundo luego ya en las posibles reencarnaciones dependiendo de tu maná puedes tener mejor mejor estadísticas pero siempre hay que empezar con posibilidades de morir es lo que mola le da al segundo rango sí ahora sí se nos queda hecho una dos y tres inteligencia quien quiere de eso vámonos ahora sí el próximo día más ya tenemos a nuestro prini luego tengo que reorganizar esto pero ya está nos vemos en principio mañana es viernes mañana voy a hacer mañana no creo que haga disgaea mañana continuaremos con pokémon y ya veremos y ya veremos que hacemos la primera mitad del live stream y en el sábado y domingo continuaremos con mario por ahora y a ver si además de mario hago alguna otra cosa para mundos distorsionados espero que sí se acabó nos vemos el próximo nos vemos mañana con pokémon pero disgaea será ya la semana que viene por cierto como va la luna roja que no me lo pone aunque antes me lo ponía 41% recaudado ¿y hasta qué día queda? 5 días puede que salga puede que sí no porque solamente la puse de 8 días esta vez me parece la puse de menos duración así que a lo mejor sale la luna roja grupal para de nuevo volver a revivir a todo el mundo venga ahora sí de verdad no es mentira vamos a terminar nos vemos el próximo día adiós chau